Al ver la diaria Me emociona su mirada Y esa sonrisa encantadora que me atrapa Cierro los ojos y al estar pensando en ella Yo me enamoro de ti cada día más Si hubiera algo quisiera que tú me amaras Sin duda alguna yo lo haría para ti Es que en mi mente siempre estás cada mañana Todo lo haría por hacerte sonreír Y como le digo Que me he enamorado Que ya no es lo mismo Desde que nos vimos No puedo evitarlo Y como le digo Si somos amigos Estoy confundido Tengo que aceptarlo Así es el amor Y ahí vamos Inferior Y si algún día tú a mí me correspondieras Yo te aseguro Yo te aseguro No te vas a arrepentir Tú eres mi vida Mi sueño Que más anhelo Si tú me quieres Voy a hacerte muy feliz Y como le digo Y como le digo Que me he enamorado Que ya no es lo mismo Desde que nos vimos No puedo evitarlo Y como le digo Si somos amigos Estoy confundido Tengo que aceptarlo Así es el amor Y como le digo